Hola a todos, en este video vamos a ver el uso de la letra G, cuáles son los sonidos que presenta esta letra y también cuáles son sus U. La G se pronuncia fuerte, como la J, delante de E o de I. También admite un sonido suave delante de A, O, OU. En este caso sonará G. G, A, G, O, U. En el caso anterior va a sonar como J, G, G. Para que suene suave delante de la E o de la I, tenemos que agregar U. Por ejemplo, G, G, I. Y para que esta U suene, si yo quiero decir U, 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 I, tengo que agregarle diéresis a la U, que son esos dos puntitos que están sobre la U. Entonces, sonido fuerte, G, G, Ejemplos, gente, girasol. Sonido suave, GA, GO, GU, los ejemplos que tenemos aquí, ganso, gota, guante. Sonido suave, G, G, recordemos que colocamos una U entre la G y la vocal E o la vocal I. Hormiguero, guirnalda. Y para que suene la U, tengo que colocar diéresis, G, WI. Por ejemplo, cigüeña, pingüino, vergüenza. Bien, ahora vamos a ver en qué casos usamos G. La G no ofrece dificultad adelante de A, O, U, porque ya sabemos que siempre va a pronunciarse GA, GO, GU en esos casos. Ahora, cuando precede a E o a I, el sonido va a ser el mismo de la J, G, G. Pero, si queremos escribir, como ya hemos visto, G, GUI, vamos a tener que escribir G, U, E, G, U, I. Y para que la U suene, si quiero escribir UE, WI, tendré que colocar diéresis. Veamos en qué casos tenemos que utilizar la G cuando va seguida de E o de I. Se escriben con G las palabras que llevan el prefijo GEO. Por ejemplo, geometría, geografía, geología. También lleva G la terminación GEN de los sustantivos. Por ejemplo, origen, margen, aborigen. Se escriben con G las siguientes terminaciones. Gélico, genario, geneo, génico, genio, génito, gesimal, gésimo, gético y sus femeninos y plurales. Por ejemplo, angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético. Cuando hablamos de femeninos y plurales es que nos referimos a que en todos estos casos podemos transformar estas palabras a su femenino y a su plural. Y también se van a escribir con G, por supuesto. Por ejemplo, sexagenaria, sexagenarias, sexagenarios. También llevan G las terminaciones GIA, GEO, GION, GIONAL, GIONARIO, GIOSO y GÍRICO. Por ejemplo, magia, regio, religión, regional, legionario, prodigioso, panejírico. Se escriben con G las terminaciones de todos los verbos que terminan en GER y en GIR. Excepto tejer y crujir y sus derivados. Es decir que tejido, tejiendo, tejeré, se van a escribir con J porque tejer se escribe con J. Crujir se escribe con J, sus derivados se van a escribir con J. Pero todos los demás verbos que terminan en GER y en GIR se van a escribir con G. Bien, llegamos al final de este video. Te voy a dejar en la descripción del video algunas páginas con ejercicios para que practiques el uso de la G. Si sos docente, te puede servir para utilizarlo con tus alumnos. Y si sos un ciudadano común y corriente o un profesional que necesita de la ortografía, también te van a servir esas páginas para que puedas poner en práctica esto que hemos visto en este video. Espero que el video te haya servido. Si te sirvió, si te gustó, házmelo saber en los comentarios. Y recordá que podés suscribirte a mi canal de YouTube, podés seguirme en mis cuentas de Instagram. ¡Suscríbete al canal!